Y acá a mí, con L.I.N.I.T.A.S. The fucking text Borrando las mentiras que guardé como enseñanza Para no repetir nunca lo que un día fue desgracia Aprende de verdades, realidades, nunca sabes lo que tienes Si lo pesas y se inclina la balanza Coraza de cartón mojado, ¿qué es lo que tiene? Esquivaré las redes a merced de lo que me sucede Si nunca pruebas, nunca sabes lo que pierdes Falso, sígueme y empújame si puedes Sigo agarrotada en mi caja, sube y baja Empaca, a veces pienso que mi voz no encaja El mundo es demasiado hostil y mi mente no sana Basta, todas las mentiras salen rana Mamá, dime tú lo que hay Vas a ver bien el cómo Dime tú lo que hay Vas a ver si estoy sola Perdóname mi amor porque te dije que te amabas cuando no lo hacía Lloraste mi traición fruto amargo de mi cobardía Juro que aprendí de ese día Yo ya te perdoné que me dijeras que me amabas cuando no lo hacías Aún lloro tu traición fruto amargo de tu cobardía Vas a pagar por ese día Hoy voy, 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 voy A gritar pa' que te vayas de mi vida A fingir que no me afectan tus caídas Hoy solo estoy pa' mí No tengo tiempo, tanto rato, rompo platos en mí Pa' tanto tonto no tengo ni miedo para sufrir No se me va viviendo como se me va a ir sin ti Palabra rota, puto, déjame sin aire de aquí Que me da el H Pensar que todo esto fue en bache Como una chuche, dulce como Versace Tú encontraste algo dentro de tus parches Que sí, que yo encontré mi cura solo en los scratches Crecemos en un mundo que nos enseña a callar Porque ya aprendimos que es más fácil odiar cualquier Escusas buenas y el objetivo es ganar Alma por alma en este baile individual Yo no puedo yo culparte Pensarte me sienta mal Ni te justificaste Ahora tienes que pagar Juraste nunca hacerme daño por la amistad No me quisiste cuando yo pensaba de más Luego me dices que me amas para echarte pa' atrás El hambre de poder que tienes te va a hacer reventar Sé lo que quiero tener Ya no lo encuentro en mi ser Estoy perdiendo la fe De que todo esto engañero Estoy engañero, estoy engañero, estoy engañero Estoy engañero, estoy engañero